Hola, mi nombre es Juan José de la Biblioteca Pública Central del Estado de Chiapas. En conmemoración al Día Nacional del Libro, viralizaremos la lectura con la siguiente actividad titulada El Armario Desarmado. Para esto voy a leer una lectura que se titula El Armario. El viejo Moncho se había ido. Todas sus cosas permanecían en el dormitorio. La cama cubierta por la colcha azul con flores rojas y amarillas. La silla donde colocaba cuidadosamente su traje y el gran armario. ¿Por qué Moncho no quería que Juan y Lucía se acercaran a él? Él había llegado el momento de averiguarlo. Lo tenían enfrente. Lucía sentía como su corazón latía muy fuerte y a Juan le temblaban también las rodillas al ver la puerta abierta. Entonces, ¡oh sorpresa! El armario estaba completamente vacío. Juan fue el primero en entrar y al hacerlo se encendió una luz blanca. ¡Qué susto se llevó! ¡Mira Lucía! Hay un teclado en la pared y una pequeña pantalla, dijo el niño. Entonces, Lucía entró también. Los dos juntos escribieron Colegio Mirabar Sevilla y le dieron al botón de aceptar. La luz se volvió roja por unos segundos. Cuando volvió a la normalidad salieron del armario. Todo había cambiado. No estaban en el dormitorio de Moncho, sino que se encontraban en el pasillo de su escuela. Lucía al fin dijo, atónita. Es un teletransportador. Desde aquel día no volvieron ir andando al colegio. Y colorín colorado, la lectura del armario ha terminado. Ahora vamos a hacer unas preguntas para reafirmar la lectura. ¿De quién era el armario? ¿Dónde colocaba Moncho el traje? ¿Cómo? ¿De qué color era la luz dentro del armario? Los niños tenían miedo mientras se abría el armario. ¿Qué le pasaba a cada uno de ellos? ¿A Juan? ¿A Lucía? ¿Qué había dentro del armario? Ok. Les dejo estas preguntas para que ustedes las puedan contestar. A continuación vamos a hacer una actividad de escritura creativa. Y para esto vamos a utilizar el juego que se llama Tira el dado. Y esta es la actividad que vamos a hacer. De este lado están los puntos del dado, del 1 al 6. Aquí están los personajes que van a intervenir en la lectura. Los lugares y un problema que se tiene que resolver. Al tirar el dado va a marcar un número. En este caso quedó el 2. En cada jugador va a seleccionar un personaje, el lugar y una problemática a resolver. Otro niño va a tirar el siguiente dado, por ejemplo, y cae en el número 4 y le va a corresponder al personaje de Frankenstein. Y así sucesivamente los niños irán tirando el dado donde van a ir seleccionando un personaje, un lugar y una problemática que tienen que resolver. Esta actividad de escritura creativa es para que los niños adquieran el hábito de la lectura y comprendan mejor lo que se está aprendiendo. Gracias.